Una fiesta en la que participaban un centenar de personas fue desactivada en las primeras horas del día sábado en la ciudad de San Francisco. La reunión clandestina se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle José Lencinas, de barrio General Sabio. De acuerdo a las primeras precisiones, personal de la Policía Municipal, junto a efectivos de Policía de Córdoba, se hicieron presentes en el lugar donde se encontraban más de un centenar de personas que participaban de la celebración. En el lugar se constató que la mayoría de los asistentes no contaban con tapabocas y no contaban con el distanciamiento social vigente, según informó el sitio de noticias La Voz de San Justo. Los efectivos labraron las respectivas actas por aglomeración de personas y por incumplimiento de las medidas sanitarias vigentes. Además, ordenaron el desalojo del lugar y no hubo detenidos.